Informe sobre el narcotráfico de Estados Unidos da a conocer cuáles son los principales países que producen, distribuyen y comercializan drogas a nivel mundial. Cocaína adulterada provocó muertes en la Unión Americana. Estaba combinada con fentanilo. Y mientras el país vecino endurece sus medidas migratorias, el presidente de Cuba reclama por las deportaciones. Sí, el jefe del estado de un país que prohíbe el libre tránsito a sus ciudadanos ahora reclama por las decisiones del gobierno de Biden. Los detalles de estas y otras historias, hoy a las 11 de la noche con Jorge Fernández Menéndez y Viviana Belsazo en Todo Personal.